Hola amigos, bienvenidos a nuestro segundo podcast, traído ustedes por Evolve, nuestro alimento de comida, el alimento que utilizamos aquí en el centro de Barona, gracias a ellos tenemos nuestro podcast y gracias a ellos también tenemos nuestra mansión embrujada que si no has venido aún, te invito para que vengas, trae tu perrito, ven con toda la familia, te aseguramos que el perro va a disfrutar, no se va a asustar, tú te vas a asustar, pero el perro no, igualmente si quieres venir sin el perro, la última función de cada noche es para asustarte de verdad, así que ahí si es para adultos solamente. Amigos, hoy en nuestro segundo podcast tenemos una invitada bien especial, atleta, actriz, es una guerrera, vamos a recibirla amigos, vamos a recibirla ahora mismo. Hola Gabriela, playa, ¿cómo tú estás? Qué bueno verte, ¿estás bien? Bien, bienvenida a playa, ¿cómo tú estás? ¿Vienen a jugar? Claro que sí. Vamos adelante, pasen a jugar. Ya está bien ready. Sí, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que la, déjame cerrar por aquí el portón, me acuerdo la primera vez que la trajiste, que jugó y corrió y disfrutó mucho, ¿te acuerdas? Sí, 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 esto todavía no estaba 100% No, estábamos abriendo. Estaba justo antes de abrirlo. De hecho, tú nos hiciste la primera entrevista aquí, ¿te acuerdas? Claro que sí, claro que sí. Qué bien, qué bien. Mira, y cuéntame, ¿cómo te ha ido con playa en todos estos meses desde que es la última vez que nos vimos? Pues la realidad es que me ha ido súper bien a mí, antes de que yo la cogiera a ella, todo el mundo me metió miedo. ¿Todo el mundo te metió miedo? Todo el mundo me metió miedo y todo el mundo me dijo, Gabriela, los Australian Shepherds son difíciles. Ah, por la raza. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y yo, que yo lo quiero, que yo lo quiero, que yo lo quiero. Porque iba con mi estilo de vida y siempre me habían gustado y no puedo estar más contenta, más sorprendida y más feliz con ella porque es... Es que me imagino que tú siendo atleta, ella es la raza ideal para ti definitivamente, un Ozzy o un Border Collie, probablemente perros atletas, perros que quieren hacer ejercicio y me imagino que te la llevas para todas partes. A tus lados. Ella está todo el tiempo conmigo. Ahora, o sea, a medida de que han comenzado proyectos nuevos, trabajos nuevos, tengo que dejarla en casa un poquito más de lo que me gustaría. Ya. Pero... Mira ahí jugando. Enseguida que me la traje acá a Puerto Rico, ella estaba conmigo 24 horas de día. 24 horas de día. Ahora en casa yo tengo dos perros más, así que tiene por lo menos amiguitos. Ah, ¿verdad? Mira, pues que tú crees que nos vamos y nos sentamos ahí, la dejamos jugar ahí un rato. Y me cuentas de esos perritos que yo desconocía y de tu vida con ella. Vamos. Vente. Gabriela, cuéntame un poquito cómo fue que decidiste, porque ya me contaste que te dijeron que no debías escoger un Australian Shepherd. Todo el mundo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué la escogiste a ella? ¿De dónde la sacaste? ¿Es puertorriqueña? ¿Es extranjera? Cuéntanos un poquitito sobre su origen. Te cuento, te cuento. Esto fue medio... una decisión un poco impulsiva de mi parte. O por lo menos así diría toda mi familia. Yo estaba viviendo sola en Los Ángeles. Ok. Y Los Ángeles es súper pet friendly. Ajá. O sea, todo restaurante, todo supermercado, todo parque, todo lugar, tú puedes llevar a tu perro. Y te vas aquí con tu perro. Y te pasas viendo personas con sus perros por ahí. Claro. Y yo extrañaba a mis perritos en Puerto Rico y yo quería un compañero o una compañera. O sea, tú has sido dog lover toda la vida, por lo que entiendo. O sea, pet lover, porque sea gato, perro, pájaro, o sea, lo que sea, a mí me encanta. Tremendo. Y yo quería un amiguito, una amiguita que me acompañara en todas mis aventuras. ¿Qué pasa? Yo en Los Ángeles me pasaba haciendo hiking, me pasaba en la playa, corría por ahí. Y ya yo empiezo a pensar, yo necesito, o no necesito, quiero un perro que me pueda acompañar en todo eso. ¿Qué pasa en eso? Pues ocurre la pandemia. Ajá. Vengo a Puerto Rico, pongo ese pensar como lo guardo en una gavetita y llego aquí y como que empieza a correr de nuevo en mi cabeza. Y yo, hmm, pero en verdad debería de adoptar, porque hay tantos perritos sin casa. Voy a buscar para adoptar. Yo fui a todos los lugares donde yo podía buscar perritos. Me metí en todas las páginas de Facebook, me metí en todos lados. Pero lamentablemente me di cuenta que el proceso de adoptar un perro aquí en Puerto Rico es... Es complicado. Mucho más complicado de lo que yo me pudiese haber imaginado. Además, yo quería un perro que fuera acorde a mi estilo de vida. Exacto. Tú querías algo en particular y tú sabes que es bueno que traes ese punto porque es excelente adoptar, pero cuando tú tienes una necesidad, y en tu caso tú tenías una necesidad, tú querías un perro que te pudiera acompañar, porque si llegas a haber adoptado un perrito que no estuviera de acuerdo con tu estilo de vida, probablemente hubieses tenido que salir de él o el perrito hubiese pasado muchas horas solito en la casa y era lo que tú no querías. Exacto. Sí, definitivamente hay veces que lo ideal es adoptar, pero hay otras veces que lo ideal es buscar un perro que vaya acorde con tu necesidad de vida. Exacto, entonces llega un punto, yo estaba buscando esos perros que fueran adultos para saber exactamente cuál era la mezcla, o la raza, o el carácter, y lo más que encontraba eran popis, no, no encontraba. Sí, no iba contigo. Y cogí un quiz online y me empezó a mover hacia los Australian Shepherds, hacia los Shepherds. O sea, tú hiciste toda tu asignación. Sí, 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 así que por eso digo que esto fue como impulsivo, pero bien premeditado. Sí, lo pensaste bien, por lo que estoy viendo lo pensaste muy bien. Entonces le comentó a mi papá, le digo, yo creo que es un Australian Shepherds. Y yo, mira que son bien lindos, que esto que lo otro, que habría, tú estás loca, tú no necesitas un perro, ta, 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 ya tú sabes. Claro. Y nada, nos metimos a buscar y a buscar y a buscar y nos dimos cuenta que los precios que a veces les ponen a algunos perros, dependiendo de la demanda que haya o si son trends. Sí, sí, son astronómicos. Ajá. Entonces, pues, estaban al garete. Y yo seguía con este pensar, Dios mío, yo no puedo gastar tanto dinero en un perro cuando hay tantos perros sin hogar, sin casa. Claro, claro. Abandonados. Y seguimos buscando y seguimos buscando hasta que encontramos un breeder en Tennessee. Ok. En el medio de la nada, en un campo, y mi papá y yo como, mira, esto es… Había cierto recelo, ¿verdad? Exacto, pero yo, o sea, Gabriela fue FBI agent. Ok. Yo estoqueé a ese hombre hasta por Vermo. O sea, yo lo encontré, yo chequeé todo. Sí, buscaste todas sus cuentas. Ajá, porque él me decía, no, tienes que hacer un depósito, mitad del pago y me lo haces por Vermo. Y yo… Sí, sí, eso se oye. Ay, esto no está sospechoso. Y yo me chequeé todos los récords del hombre y dije, bueno, pues, lo hacemos. Sí, sí, porque si querías tendra, tenías que arriesgarte también. Ajá. Así que le hice, le hice el depósito, crucé mis dedos. Después de hacerle yo el depósito, es que él me envía fotos cuando sus perros tienen popis. O sea, que tú no la habías visto ella todavía. Yo estaba en una lista de como 11 personas. Oh, guau, guau. Porque tú le decías, a mí me gustaría un Red Merle, que es lo que es playa, que sea hembra. Y ya. Y entonces, pues, él te ponía en la lista. Esperando eso en particular que tú estás esperando. Exacto. Ok. Yo tengo dos perros ya en mi casa. Ambos son machos y ambos se creen que son los reyes del universo. Ok. Así que según lo que leí, lo que me dijeron, idealmente, pues, sería una hembra. Una hembra definitiva. Y yo, bueno, pues, vamos a buscar. Me puse en la lista. Era como la número 11. Ok. Y él tenía dos perritas como ready. Y me llamó y me dijo, mira, estos son los que tengo. Me mandó fotos. Unas ratitas. Así. Sí, sí, imagínate tú, acabaditas de nacer. Y él, ¿cuál tú quieres? Yo no sé. Son todas iguales en la foto, ¿verdad? Ajá. O sea, ella tenía las manchitas más grandes marrones. Y yo, pues, la número uno. Y él, are you sure? Y yo, sí, qué sé yo, no las conozco. Sí, sí, exacto. Son, dale, la número uno. Y cada dos o tres semanas, él me enviaba como una fotito y yo la veía. Ahora, por lo menos fuiste viendo el crecimiento de ella. Exacto. Entonces, algo me imagino que sabes que distingue a los Australian Shepherds son los ojos azules. Y, obviamente, nada te garantiza que vaya a tener los azules. Pero hay gente que está antojada de los ojos azules. Entonces, si el perro, después que abriera los ojos, tenía ojos azules, pues tenía que pagar una cantidad extra. Oh, de veras. Sí, sí, todo un proceso. Exacto. Todo un protocolo. Y yo, bueno, pues, ojalá no tenga azules, pero no sé. Ajá. Y, nada, me llegó el momento de que cumplí esos tres meses. Entonces, me monté en un avión. ¿Y la fuiste a buscar? Sí, porque ya estaba aquí. Ya, pues, me habían surgido cosas aquí que me habían hecho entender que me tenía que quedar aquí más tiempo de lo que yo pensaba. Ok. Que ya ahora, pues, es mi hogar. Ajá. Ya vivo aquí full. Pero voy a Los Ángeles a bregar con dos o tres cosas que tenía ya pendientes. Y de ahí yo decido, de aquí es que yo la voy a ir a buscar. Bueno. Ya. Entonces, me monté en un avión, me fui para Tennessee, la busqué y dije, ya ahora quiero hacer un road trip. No me preguntes por qué, pero a mí me dio con que yo quería hacer un road trip. Alquilamos un carro en Tennessee, un perro de tres meses. Y te lo llevaste de road trip. Y yo guié desde Tennessee, que es el mismo medio de la nada de Estados Unidos, hasta Florida. Hasta Florida. Sí. Guau, guau. O sea, que ella fue aventurera desde el primer momento. Qué bien. Mira, ¿y por qué surge el nombre de Playa si la buscaste en el mismo medio de la nada? En el campo. Porque, por ejemplo, yo tengo una perrita que se llama Happy Journey, porque siempre está feliz. A mí me dieron la opción de escogerla cuando ella era un poquito mayorcita, ¿verdad? Tenía como tres meses. Y ella siempre estaba contenta, por eso le pusimos Happy. Entonces, Journey, porque la fuimos a buscar y tuvimos que viajar a Florida. ¿En dónde la buscaron? Fue en Florida. Ok. No fue en Tennessee. Pero, vamos, su nombre, me imagino que Playa tiene un porqué, ¿verdad? Claro, o sea, yo siempre he sido súper playera. Ok. Lo mío es la playa, el tropicaleo, la arena, o sea, a mí me encanta estar empanada. Ok. Yo, sillita, toalla, no. No. Yo me voy a meter al agua, voy a salir y voy a rodar y voy a parecer un churrito con azúcar y canela por todos lados. Así soy yo. Y pues yo quería un nombre diferente. Claro. Estuve pensándolo por bastante tiempo. Yo no quería que mi perra se llamara Lola o Luna. Segura. Que nombres lindos. O sea, que en ese road trip ella no tenía nombre. Era la perra sin nombre. No, ella tenía nombre antes de que a mí me dieran la foto de ella. O sea, que todo ese proceso de seleccionar el nombre fue antes de llegar a ella. Exacto. Yo, a la que yo hice mi depósito, ya yo dije, tengo que pensar en nombre. Ya. Y me puse a pensar y un día como que me vino a la mente y yo, ¿y si le pongo playa? Y ahí fue. Y yo, pero ella va a ser, ella va a ser así como marroncita. Quizás parece como la arena. Uf, y si sale con los ojos azules, va a tener todos los colores de la playa. Exacto. Esto va a estar perfecto. Y así salió. Y así fue playa. Y se quedó y como que le pega. Tremendo. Mira, te hago una pregunta. Ahora que me estuviste hablando, ¿verdad? De todo el proceso de cómo lograste llegar a ella y cómo pensaste en adoptar un perrito. ¿Qué tú piensas sobre el abandono de los perros aquí en Puerto Rico y qué solución o qué consejo tú darías para tratar de resolver el problema? Mira, yo creo que, bueno, no se puede juzgar a una persona. Porque uno no sabe por qué está pasando una persona que decide hacer eso. Obviamente no lo apoyo en lo absoluto y pienso que es un acto súper irresponsable, horrible. Cada vez que yo veo un video de alguien abandonando un perrito se me rompe el corazón. Me imagino que recientemente viste el perrito, el video que abre una puerta. Y el perro sale corriendo detrás. Y sale corriendo y por más que la gente diga, ah, no, que si los perros no sienten, no piensan, no esto, no lo otro. Una vez tú tienes una mascota que quieres y pasas mucho tiempo con ella, tú entiendes que ellos te entienden, que ellos sienten. Oye, no vayas muy lejos. Fíjate que ahora mismo nos íbamos a sentar aquí y la tuvimos que traer a ella porque ella quería estar contigo. O sea, ella quería estar con mamá. Ella no quería estar por ahí, ella quería estar contigo. O sea, los perros definitivamente sienten y padecen. Exacto, así que cada vez que veo uno de esos videos o escucho una historia o simplemente pienso en eso, me da una pena horrible. Sí. Porque no se merecen eso. Y como te dije, no estoy aquí juzgando a nadie que tenga que tomar esa decisión porque hay veces que, bueno, he visto ocasiones que la persona se va a mudar y lamentablemente no se puede llevar el perro a su nuevo hogar. Claro, sí, lo que aconsejamos es que no lo abandones. Exacto. Búscale un hogar, sé responsable. Si te lo llevaste a tu casa originalmente, pues sé responsable, búscale un hogar, no lo abandones, que es lo importante. Exacto. Y creo que esa es la solución. O sea, si lamentablemente no tienes opción o te das cuenta que no puedes cuidarlo, búscale una casa. Claro. Tú decidiste tener a ese perrito y te comprometiste con esa criatura, pues ahora no lo puedes dejar ahí a mitad de camino. Y fíjate, como cuando tú hiciste el proceso, tú me comentaste que fue un impulso, pero realmente no fue tan impulso porque tú hiciste todo un research. O sea, tú fuiste a los albergues, tú buscaste un perro para adoptar, tú te orientaste, buscaste un perro que estuviera de acuerdo con tu estilo de vida. O sea, que yo creo que es importante pensar eso mismo. Cuando nos da el deseo de tener un perrito, todos los perros chiquitos son una pelota de pelo preciosa, son hermosos. Nadie piensa que después van a estar haciendo pipi y caga por todas partes de la casa, lo van a estar mordiendo todo. Y son cosas que tenemos que considerar. Y yo creo que eso es súper importante muchas veces cuando nos antojamos. Exactamente. Porque muchas veces viene por antojo. Sí, sí. De tener una mascota, ya sea perro o gato. O porque está en trending. Exacto. Cualquier mascota, tenemos que tener bien claro que esto es una responsabilidad de no de dos o tres semanas, no de dos o tres meses. Entonces, esto puede ser años de años y los perros son como los niños, a veces se enferman, tienen sus accidentes, que hay que estar consciente que son un montón de cosas que van a estar sucediendo al tú tener una criaturita. Hay un costo envuelto, la gente tiene que estar preparada no solamente emocionalmente, sino económicamente también para llevarlo al veterinario, para darle su baño, darle su buena comida. Mira, aprovecho y te pregunto, porque ahora que me mencionaste, te tengo aquí entre tres y dos, ¿verdad? Ahora que me mencionaste de que son como niños, ¿cómo fue el proceso de educarla? Porque la verdad es que ella se porta excelente. Cuéntame eso, todo ese proceso, toda esa dinámica. Yo creo que mi proceso con ella ha sido bien diferente al de todo el mundo. Ok. Porque como te comenté, mis primeras dos semanas con ella fue metida en un carro. Sí, sí. De casa en casa, de hotel en hotel, de sofá en sofá. Así que fue como que, bueno, playa, o te portas bien, o te portas bien. Sí, sí, o nos llevamos bien o nos llevamos bien. Exacto. No hay otra alternativa. Exacto. Y yo te lo juro, por todo ese primer hotelito que nos quedamos, nos quedamos ahí mismo, estábamos quedándonos en un Airbnb ahí mismo en Tennessee. Ajá. Ella fue a su pad. Solita. Yo no le enseñé, yo no le enseñé. Y ella vivía en un campo, o sea, ella no estaba dentro de una casa que la estaban cuidando. Eso era gigante, habían vacas, habían más de 12 perros corriendo. En medio de la mar. O sea, estaba espectacular. Yo vi esa finca y yo dije, wow, esta es la mejor finca de todo esto. Pero ella fue a su pad y fue al baño. Hizo su necesidad y yo, ok, playa, creo que puede ser que no vaya bien. Empezaron bien. Con el pie derecho, ¿verdad? Exacto, así que creo que, como te dije, yo tuve suerte con ella porque no hubo nada que ella estaba haciendo súper mal al principio. Lo más difícil que se me hizo fue que parara de morder las cosas. Ok. Pero era chiquita, los dientecitos, le di zanahorias congeladas, le conseguí juguetitos y pues lo resolvimos. Tremendo. Pero de verdad que en comparación con lo que sé que han pasado otras personas. Sí, sí, fue fácil. Yo tuve suerte. Mira, ¿y cómo ha sido el proceso ahora con todos tus compromisos? Verdad, estás en Guerrero, todos tus otros proyectos. Después me vas a hablar un poquito de Caribum. Dale. ¿Qué haces con ella? ¿Te la llevas algunas veces o siempre se tiene que quedar en el hogar? Pues antes me cuentan que uno se podía llevar sus mascotas a Guapa. Ok. Así que eso hubiera estado fenomenal porque yo estoy en Guapa metida. Claro, el día entero. El día entero. El día entero. Esa situación pues ya no es la situación actual, lamentablemente, así que no me la puedo llevar. Ajá. Aunque ella es service dog. Ok. Que si yo quisiera, me la pudiese llevar. Pudiera llevarte. Eh, pero no le pudiese dedicar. Claro, si no vas a poder atenderla. En casa tengo un patio bastante amplio. Y ella tiene dos hermanos ahí. Y tiene dos hermanitos. Así que ella lo pasa de lo más bien durante el día. Ella se cree la guardia de toda mi casa. Ok. Así que ella está corriendo de esquina a esquina protegiendo mi casa. Tremendo. Eh, cansándose. Eh, así que durante el día cuando estoy en mis compromisos de estar en el canal y ese tipo de cosas, pues lamentablemente ella se queda en casa. Está bien, pues está tranquilita en la casa. Exactamente. A veces la saco. Si mis papás van a salir a correr o lo que sea, a veces se la llevan a correr. Si yo tengo compromisos por la mañana, ella muchas veces viene conmigo. Eh, pero durante el fin de semana, ella está conmigo todo el tiempo. Son 24 horas contigo. Si yo voy a la playa, ella viene conmigo. Si fui para plaza, ella viene conmigo. Si fui a donde sea. A donde sea, ella te acompaña. 99% de las veces, ella va a estar conmigo. Qué bien, qué bien. Mira, y esto, te pregunto, hablame un poquito de ese proyecto de Cari Boom que me estabas hablando hace un rato. Claro, claro. Eh, bueno, como te mencioné, yo soy de playa full. Eso es lo mío. A mí me gusta el tropicaleo y yo toda mi vida había querido tener una línea de traje de baño. Ok. Pero, cosas de la vida, todo el mundo tiene líneas de traje de baño hoy en día. Pensé yo, no me interesa. Lo puse, lo pasé a segundo plano. Y en mayo del año pasado, empezó. O sea, no empezó todo, pero fue que, como quien dice, lanzamos la compañía. Eh, mucho, no mucho antes de eso, quizás como un año antes de eso. Eh, dos amigas puertorriqueñas, las cuales conocí estando en Los Ángeles, se me acercan con esta idea que ellas tenían de tener una línea de traje de baño. Y me estaban medio pidiendo consejos, lo que sea. Y siguieron y siguieron y yo qué cool esto, qué cool lo otro. Me invitaron a unirme al grupo. Ya era algo que a mí me interesaba hacer. Claro. Lo que yo no sabía era que no me interesaba hacerlo sola. Lo que yo necesitaba era dos personas. Que te acompañaran en el camino. Sí, cuantas personas fueran, que se montaran en esta aventura conmigo. Y desde que me monté, como quien dice, en el trencito. Ajá. Nunca me bajé y no hemos parado. Sí, sí, no te piensas bajar para nada. No, 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 en verdad me encanta. O sea, es súper cool de la nada estar en la playa y ver a alguien caminando. Y tú dices... Que tiene uno de tus trajes de baño. Si antes, pero... Que es un cien, ¿verdad? Ajá. Y yo misma poder usar nuestros propios diseños, nuestros propios prints. Es ponerme lo que yo creo que tengo ganas. ¿Y lo hacen aquí en Puerto Rico? No. Me encantaría y queremos llegar a eso. En algún momento. Ahora mismo nosotros importamos nuestros textiles de Italia. Ok. Son todos telas hechas de plástico reciclado. Ok. Porque uno de nuestros valores más grandes dentro de la compañía es la sustentabilidad. Sustentabilidad. Dios mío. Sustentabilidad. Exacto. Así que importamos todos nuestros textiles desde Italia a Bali. Ok. Y hacemos todo en Indonesia. Encontramos una manufacturing company allá que es de una puertorriqueña. Oh, wow. Es indonesia de una puertorriqueña. Estamos en todas partes. Exacto. Estamos en todos lados. Es de una puertorriqueña. Así que ha sido súper cool porque podemos, gracias a ver a que tenemos la misma cultura. Claro. Conocemos mucha gente en como... Si se entienden lo que están haciendo. Exacto. Tenemos una relación bastante cool. en la cual nos permite hacer, como quien dice, todo lo que nosotros queramos. Ajá. Y ha estado súper divertido. Ahora mismo todas hemos tenido un montón de diferentes proyectos. Yo en el canal, una de ellas acaba de... Ah, pequeño detalle. No todas vivimos, nadie vive en el mismo sitio. Ok. Estoy yo aquí en Puerto Rico. Está otra en Los Ángeles y está otra en Dallas. O sea, que lo corren a nivel internacional. O sea, online, me imagino yo, ¿verdad? Exacto. Wow, lo que es la tecnología. Exacto. Así que todas hemos tenido, como quien dice, nuestros proyectos y nuestras cosas. Una se acaba de casar, la otra acaba de conseguir un trabajo nuevo. Así que hemos medio... Le hemos medio dado pausa un poquito en términos de lo que ha sido tener nuevas colecciones. Ajá. Así que estamos encargándonos de esta segunda colección que sacamos. Y ya mismo, creo que ahora en noviembre, diciembre, vamos a empezar a trabajar en esa tercera colección para volver a poner a esa máquina a correr. A correr. Mira, y no se les ha ocurrido, porque está bien de moda, tener una línea, una colección para los perros. Mi mamá se pasa diciéndomelo todo el tiempo, porque nuestros prints me la están bastante cool. Sí, yo los estuve viendo después. Y nosotros siempre hacemos como un partnership con diferentes artistas. Ok. Diferentes mujeres, ya sean puertorriqueñas, mexicanas. O sea, nuestro enfoque más bien es la mujer latina. Siempre hacemos una colaboración para que nos diseñen nuestros prints. Ok. Y lo hemos pensado, porque los prints están bien cool. Y mi mamá me dice, Gabriela, con la tela que les sobre, hagan unas bandanitas para los perros. Tú te imaginas que tú vas a la playa con tu traje de baño y el de ver playa pegue contigo. Sí, definitivamente. Así que eso definitivamente es algo que hemos tomado en consideración y quizás las ves por ahí. Qué bien. Así que esa está en la works. Mira, Gabriela, cuéntame alguna travesura, algo especial que haya hecho que tú me digas, mira, DH ese día me sacó por el techo. Ay Dios mío, sí. Su primera semana conmigo, cuando llegué a Florida, que era como quien dice mi destino final, ahí viven mis abuelos. Así que ahí fue donde paramos y de ahí fue que me vine para acá en avión. Mi abuela tiene dos otros perritos, estos chihuahuas, que el pasatiempo favorito de ellos es cazar lagartijos. Ok. Ella es una bebé. Ella, yo no sé si había cazado lagartijos antes o le gustaba ese pasatiempo. Si había lagartijos en Tenecio, ¿verdad? Exacto, yo no sé. Pero a ella no le dio con cazar a los lagartijos. Ella le dio con reunir los lagartijos que los otros perros ya habían cazado. ¿Y llevártelo de trofeo? No, hacer una camita y restregarse por todos los lagartijos. Ay, playa. Especialmente cuando ya yo la había bañado. Sí, sí, acabadita de bañar. Acabada de bañar. Ella no, vuelo muy limpia. Yo estoy acostumbrada a doler a campo. A las vacas y a todos los que había en Tenecio. Y se pasaba restregándose lagartijos. Ay, playa. Así que eso es horrible. Sociable y amiable por demás. Mira, y dentro de todos esos proyectos que tienes, ¿no tienes alguna colaboración que estés trabajando con playa? ¿O tienes pensado en el futuro hacer algo en el que tenga que ver playa? ¿En volverla de lleno? Ella, de vez en cuando, o sea, en términos de lo que son las redes sociales y las diferentes marcas con las cuales yo tiendo a trabajar, ella de vez en cuando está incluida. Ella va y graba contigo, ¿verdad? Ella de vez en cuando está incluida. A veces me regalan cositas para ella, para que sea parte de alguna campaña o algo así. Pero, por ahora, como ella no es la perrita más pet friendly del universo. Ay, ¿cómo tú vas a decir eso? Mira, qué cosa más chula. Es que no, es que ella es human friendly. A ella le encantan los seres humanos. Los perritos, estamos trabajando. Más adelante, más adelante, poco a poco. Mira, ¿ya la trajiste a la casa embrujada? Tienes que traerla a la mansión embrujada. ¿Dónde está eso? Aquí, aquí mismo. Aquí, todo el mes de octubre estamos con la mansión embrujada. No, no, mira. Lo voy a apuntar para que venga para acá. Seguro que es más, te voy a dar un par de boletos para que la traes ahí y invites a algunas amistades. Gabriela, un placer tenerte por aquí. Gracias, de verdad, por haber regresado. La verdad es que la primera vez que trajiste a playa la pasamos súper bien con ella. Hoy la estamos pasando bien chévere. Yo voy a traer a Happy para que juegues un ratito ahorita. Amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. No, no, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por compartir toda tu historia con ella. Denle like a lo que están viendo aquí para que podamos seguirlo haciendo, ¿verdad? Y nos vemos la semana que viene, amigos.